Y en la montaña de las estrellas, las naves conectaban los distintos pueblos. La evolución había llevado al uso de robots. Máquinas frías, hechas a imagen y semejanza de los humanos, quienes los usaban a placer. Pero tales máquinas empezaron a sentir amor, máquinas perfectas, guiadas por el amor más puro. Y se rebelaron, iniciando así la revolución biónica. Los sentimientos empezaron a brotar, y el sentimiento de protección hacia los seres queridos fue tan profundo que no dudaron en morir por ellos.